Música Zona de 14, son el O-10, colector de 202, nos aporta monitoreo a 12 nenes aparentemente trapitos Uno estaría armando una punta con un palo y trapo Música Bueno, por el momento no lo tienen, pero me despertaron ahí en un lado Consulto con monitoreo para ver lo que tiene Nos descarta detrás de la estación del servicio, va para avisarlo en las palmeras Música 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 Música